En Sistema Bio promovemos sistemas de biogás, una energía limpia y renovable, y biofertilizante, un poderoso fertilizante orgánico. Para nosotros, lo más importante es que nuestros usuarios obtengan los mayores beneficios al invertir en un biodigestor. Queremos que más personas lo conozcan y transformen así sus vidas y su entorno. Para esto, hemos desarrollado un programa de intervención que nos permite mostrar, financiar, fabricar, instalar y garantizar a largo plazo los beneficios de nuestro sistema en la vida diaria de las personas. El programa consiste en seis pasos. En las granjas de nuestros usuarios, hacemos eventos demostrativos para que el productor explique a sus vecinos cómo funciona el sistema y los beneficios que se obtienen. Los productores interesados en la tecnología reciben un diagnóstico en sus granjas, donde definimos el modelo, los beneficios y el plan de pago adecuado a sus necesidades. Fabricamos el sistema con los mejores materiales a través de un proceso innovador y con altos estándares de calidad para después enviarlo al productor. Nuestros técnicos trabajan en conjunto con los productores para preparar el sitio e instalar el sistema con un método muy sencillo. Visitamos y acompañamos a los productores y sus familias para asegurar que reciban todos los beneficios del sistema. A través de este acompañamiento, recolectamos datos para medir el impacto a largo plazo de cada sistema y así demostrar a cada productor los ahorros y resultados obtenidos. Así, hemos creado un ciclo de productores satisfechos y empoderados que generan sus propios recursos, promueven la tecnología con sus vecinos y propagan sus beneficios a quienes los rodean. De esta forma logramos que este movimiento sea mucho más grande. La replicabilidad de nuestro modelo y la simplicidad de nuestra tecnología nos permiten trabajar con diferentes aliados, capacitándolos para distribuir e instalar biodigestores sistema bio alrededor del mundo. Tú puedes ser parte de esta red, pasa la voz, súmate al equipo de embajadores de sistema bio. Hagamos que el biogás llegue a más lugares. Gracias. 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 Gracias.